Yo quiero saber si ustedes vienen dispuestos a formarla aquí, desde luego, porque yo he hecho una propaganda aquí, he dicho que ustedes son estupendos, que ustedes son maravillosos, ¿qué pasa de esto? Bueno, ¿a formar qué? A formar un lío, un taco, como dicen allá abajo. Bueno, yo espero que sí, ¿no? Yo espero que sí, porque teníamos muchas ganas de hacer televisión, porque parece ser que la sevillana dentro de la faceta del flamenco estaba un poco así, como, digamos, disminuida, ¿no? Bueno, entonces, entre la Escuela de Arte del Maestro Pepe Moreno y los de la Trocia, queremos hacer una cosa nueva, una cosa alegre y una cosa que es para España. ¿Cuál es la primera sevillana que vais a interpretar? Bueno, en realidad no tenemos pensado nada, pero nosotros hacemos todo sobre la marcha. Yo creo que cualquier título es bueno. Hay una sevillana ahí de corte muy alegre, cuando la feria termina, que podríamos dar comienzo con ella. Oye, pues procurar que la feria no termine ahora, sino que empiece, ¿eh? Hombre, sobre todo en Sevilla no termina nunca. No, 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 no y el señor aplastó la Argentina. Y el señor aplastó la Argentina, arrancó los palomitos, las banderas de colores, y los de los semillores, los rastros de los vecinos. Se quedaron las casetas sin baile por Sevillana, y baila por Sevillana, se quedaron las casetas sin baile por Sevillana, se quedaron las casetas sin baile por Sevillana. Y baila por Sevillana, sin pavillón, sin pegueta y se abarra de Sevillana, sin pavillón, sin pegueta y se abarra de Sevillana. ¡Escuchaba la Sevillana! Escucha la guitarra y el cance por Sevillana, y baila por Sevillana, sin pavillón, sin pegueta y se abarra de Sevillana. ¡Bravo! Solo quedando un hitone y una tabla por el suelo. Una tabla por el suelo y un puño de camarones, 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 ¡Vamos a ver! Un objeto con maceta espera que se lo lleve Espera que se lo lleve Un objeto con maceta espera que se lo lleve Un objeto con maceta espera que se lo lleve Un objeto con maceta espera que se lo lleve Un objeto con maceta espera que se lo lleve Un objeto con maceta espera que se lo lleve Un objeto con maceta espera que se lo lleve Un objeto con maceta espera que se lo lleve Un objeto con maceta espera que se lo lleve Un objeto con maceta espera que se lo lleve Un objeto con maceta espera que se lo lleve Un objeto con maceta espera que se lo lleve Un objeto con maceta espera que se lo lleve Un objeto con maceta espera que se lo lleve Un objeto con maceta espera que se lo lleve Un objeto con maceta espera que se lo lleve Gracias.